La tuberculosis es una de las patologías que acompaña al hombre incluso antes de la era cristiana. Antes de la era de Cristo ya se tiene documentación de que afectaba a la humanidad. Era la gran pandemia que azotaba sobre todo a los países más pobres. Es una de las principales causas de muerte en el mundo. Y siempre lo aclaro porque hay gente que todavía incluso duda de la existencia actual de la tuberculosis. Si Argentina no está exenta y San Luis tampoco de la tuberculosis. Estamos manejando entre 35 y 40 casos anuales. Hemos mantenido ese promedio. 40 casos no pareciera un número muy importante. Pero es importante sí aclarar que una persona enferma y que no está en tratamiento puede contagiar en un año entre 15 y 18 o 20 personas. La vía aérea es la principal fuente de contagio. Uno cuando habla de tuberculosis inmediatamente lo asocia a los pulmones, a las partes respiratorias. Y bueno, en el 85% de los casos afecta el pulmón. Digo el 85% porque es una patología que no respeta ningún órgano de la economía. Puede afectar cualquier órgano del cuerpo humano. Al ser el pulmón y el órgano más afectado, la sintomatología respiratoria es la principal. Y siempre aclaramos y le decimos a la gente, a la comunidad, de que toda aquella persona que tenga tos y espectoración por más de 15 días tiene que hacerse un análisis para descartar o confirmar tuberculosis. A partir de 1950 ya hay un protocolo con un tratamiento altamente eficaz que consiste en administrar antibióticos durante 6 meses. El paciente se va a curar. Es importantísimo decir que el tratamiento dura 6 meses, el paciente se va a curar y la medicación es totalmente gratuita. Gracias.